Hola a todas, soy Diana Díez y te traigo tres lindos diseños de mandalas. Cuéntenme cuál de los tres es su diseño favorito. Sígueme en Instagram como arroba de ecounas. Para el primer diseño aplicaremos una base blanca. Usaremos las pinturas acrílicas de ecounas y el pincel de detalle para realizar nuestros diseños. Con la ayuda de un dotis realizaremos un círculo en la parte superior de la uña. Luego realizaremos algunos pétalos en punta con otro color. Entre cada uno de esos pétalos haremos unos más pequeños. Y los rodearemos con un arco. Entre ellos haremos nuevamente pétalo en punta. Agregaremos al centro un lunar y unos pétalos más pequeños. Luego iniciaremos el delineado con el pincel de detalle y pintura acrílica negra. Acentuaremos un poco más el delineado de los arcos. En el pétalo exterior realizaremos tres lágrimas en forma de flor. En la parte interna de los arcos realizaremos pequeños lunares negros. También llenaremos de lunares los pétalos exteriores. Agregaremos lunares de color en la parte interna y luego aplicaremos la capa de top coat o brillo. Para el segundo diseño aplicaremos una base blanca. Usaremos el liner para realizar nuestras líneas. Iniciaremos dividiendo la uña en dos haciendo un francés doble en B. Sobre este realizaremos un arco con pintura neón amarilla. Sobre este realizaremos una línea fucsia y la delinearemos. Además agregaremos una línea de lunares aguamarina. Una vez seco los delinearemos. Sobre ellos agregaremos tres pétalos en punta de color fucsia. En la parte interior agregaremos un pétalo de punta y varios arcos alrededor de este. Luego empezaremos el delineado. En la parte interna realizaremos un pétalo y arcos más pequeños. En el centro realizaremos algunas líneas verticales. Luego agregaremos alguna decoración a los pétalos exteriores. Adicionaremos algunos puntos amarillos a los aguamarina y delinearemos el resto. Agregaremos lunares a la parte exterior de los pétalos. Finalmente agregamos un punto de aguamarina al centro. Y listo, aplicamos el top coat o brillo. Para el tercer diseño haremos un corazón en la parte superior de la uña. Luego usaremos pintura acrílica negra y haremos una línea alrededor del corazón. Donde terminan las líneas realizaremos tres pétalos en punta. Luego los delinearemos. Dibujaremos dos líneas moradas de la parte superior hacia el centro de la flor. De esta flor sacaremos una nueva flor amarilla. Y continuaremos con el delineado. Después dibujaremos un arco a cada lado. En la parte exterior realizaremos una línea un poco más oscura. Y delinearemos. En la parte central realizaremos un arco. A cada lado dibujaremos un pétalo en punta más pequeño. Finalmente dibujaremos un pétalo en punta en la parte central y un arco a cada lado. Igualmente delinearemos. Iniciaremos con la decoración agregando diferentes lunares y pétalos de diferentes colores en la parte interna de la mandala. En la parte central realizaremos un pétalo en punta más pequeño. Y para la cara de la planta general. En la parte central realizaremos dos montajos en punta. y finalmente aplicaremos el top coat y listo hemos terminado con estos tres hermosos diseños de mandalas espero les haya gustado y si es así suscríbanse a mi canal para ver más videos tutoriales también las invito a visitar mi página de internet www.decounas.com bye un saludo